Miles de costarricenses salieron con sus banderas y su característica camiseta roja para celebrar que la Selección Nacional de Costa Rica selló su pase al Mundial de Qatar 2022 tras vencer 1-0 la repesca a Nueva Zelanda. En la Fuente de la Hispanidad, punto de encuentro habitual de las celebraciones en San José, los ticos se agruparon para entonar diferentes cánticos a favor de su equipo. Es el sexto Mundial de la historia del país, en un partido en el que los costarricenses sufrieron para mantener la victoria. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, también se unió a las felicitaciones y en un video distribuido a los medios sale entonando cánticos a favor de su selección. Un abrazo y un agradecimiento profundo desde la Casa Presidencial a nuestros héroes que una vez más ponen a Costa Rica en un Mundial por tercera vez consecutiva. Costa Rica estará ubicado en el Grupo E del Mundial junto a España, Alemania y Japón. El país centroamericano acudirá a su sexta Copa del Mundo después de Italia 90, Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018.